Y esto dice, más o menos así A la guapérrima, que gracias a ella estoy sufriendo de pedorrisa ahorita Y de bullying a través de las redes sociales Porque dice que yo la maltrato, mala Ana María Alvarado Una foto lo dice todo No te digo quién me la tomó Y no te digo quién me tomó la foto Mírenlo, mírenlo, mírenlo Porque cuando ve a Fabián Lavalle haciéndole así a Ana María Alvarado La cuchara y se envamos con más información Y se envamos con más información Y se envamos con más información Él está inventando porque así le conviene Y vean esto Ah, bueno, ahorita vamos Mejor no lo vean Se cansan, si lo ven Ah, qué bárbaro ¿A dónde vas? Hola Eso, eso, eso Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ose, ose, ose Eso, eso, eso Eh, eh, eh Hoy sí vienes de rabo verde Rabo verde Rabo verde Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Bueno, siempre lo he tenido verde Y según como se pone Según como lo traten Se pone coyoyayo rosa Del color que quiera ¿Qué le pasa? Vamos a un tirante No se le vaya a caer como Y se le salgan las No, no, no Las tengo bien amarradas Porque así no siento el piso muy frío Así no siento el piso muy frío Pero eso sí Llegar y salir De la arena Ciudad de México Es una aventura Es toda una aventura Banca en Paz Descanse Era el que me contaba Y es que duelen Horrible Horrible Y a ti paz Si yo prefiero seguir teniéndolos Te lo estoy contando yo Si a mí también me dieron ¡Suscríbete!